Se nota que la gente tiene ganas de participar y la gente tiene ganas de votar. Convocamos a todos los votantes de playas de Rosarito que voten, que voten para que elijan a un verdadero presidente, que elijan a los verdaderos regidores, a los verdaderos diputados, con bastantes votos. Queremos que la sociedad de Rosarito ya despierte y no use la credencial nada más para identificarse. ¿Cómo inicia la campaña de Enrique Arro? Iniciamos la campaña con todo el gusto del mundo y así vamos a terminar. Con todo lo que da al 100. ¿Qué opina del equipo contrario, la planilla contraria? La planilla contraria, bueno, pues es competencia, respetamos. Y bueno, vamos a seguir adelante, no vamos a dar caldillas de jugar este chueco, como dicen por ahí. Vamos a hacer una campaña de una limpia y bastante de altura, para que la gente se anime a salir a votar el 7 de julio. ¿Qué opina del equipo anterior? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, pa' adelante, porque entonces nos faltan muchos bastos! ¿Cuántos sacos? ¡Mil para llevar! ¡Diez para llevar! ¡Mil para llevar! ¡Cuatro P!